hola pefóbicos estamos con rafa y con owen de la taberna del poni pisador qué tal muy buenas expertos en el señor de los anillos el juego de cartas vamos vamos de camino vais de camino vamos dando los pasitos para hacernos expertos bueno igual esto lo ve alguien dentro de unos meses o un tiempo ya y ya seréis expertos pero sí que rafa es experto en la materia del señor de los anillos lleva bastante tiempo jugando a él sí y también de tema lore y historia te gusta y eso desde bastante chaval sí que llevo leyendo todo lo de así que bueno está bien porque tenemos una explicación también aderezada un poco con tema que siempre está guay no nos contarás cositas también sobre sobre eso vamos a empezar porque este formato ya lo hicimos con el marvel champions a mí me gusta mucho hacerlo sobre todo trayendo gente que sabe del tema hablando un poco de que es un lcg porque igual hay gente que ve este vídeo por primera vez y ni siquiera sabe lo que es un lcg qué significan esas letras qué tipo de juego es que qué significa que es un lcg a ver quién cuenta venga pues un lcg es un juego que está vivo como bien dicen las las siglas es living car game no entonces es un juego que va a ir creciendo con el paso del tiempo la salida de expansiones y demás entonces esto viene en un formato de expansiones normalmente hasta ahora venían mensuales aquí hay un poco de trampita porque esta es una reedición y no sabemos cómo va a salir exactamente pero básicamente es un juego que va creciendo con el paso del tiempo vale que no es el tema coleccionable no es como esos juegos de como bueno como magic que no no va con sobres aquí sabemos lo importante eso sí es una parte importante no sigue es muy importante porque aquí tú compres lo que compres vas a tener lo mismo que el que haya comprado lo mismo que tú entonces eso al final es súper importante no vas a tener la que que jugar un push your luck aquí para ver lo que me toca y a ver si me tocan buenas cartas no aquí lo que entra lo que le entra todo el mundo no de hecho aquí tenemos lo que ha salido ya en esta edición revisada si quieres rafa hablarnos un poco porque el juego este juego sí que salió ya hace algunos años 10 años ya para 10 años de camino fue el primero si el primero de los cooperativos de los cooperativos había otros que también pasaron por el formato lcg no el juego de tronos es verdad pero pero de los cooperativos este fue el primero y ya ha llovido desde entonces 10 más de 10 años que locura estaba lo único que estaba ya terminado no porque los lcg es normalmente ya tienen un final si en bueno está un poco raro más o menos terminado pero es cierto que salió hace nada también es que como ha coincidido con estas estos tiempos tan extraños en los que estamos viviendo en la última gen con sí que salió un pack stand alone un escenario que era nuevo a galo o sea que ha sido sacando alguna cosita claro entonces eso pasó después de que ya lo dieran por el juego se suponía que no iban a sacar contenido mensual vale entonces era vivo no pero tampoco digamos muerto del todo no muerto del todo sería todavía un poquito vale y el esta nueva edición revisada que como cuando lo pone nos bueno la caja no sé si lo llega a poner porque al comprarlo en tiendas y todo eso sí que lo ponen la caja sí que no viene pone el juego de cartas pero es una edición revisada a qué se refiere con edición revisada está esta nueva caja que cambia respecto a lo que se vio hace tantos años no pues de momento el core es diferente las cartas que vienen son las mismas pero antes al estilo antiguo de fantasy flight no venía un playset completo de todas las cartas tú puedes llevar de cada carta tres copias diferentes no el problema está en que en el core antiguo de alguna carta sólo venía una copia vale para poder hacerte un mazo en condiciones necesitabas comprar tres aquí lo han solucionado le han dado el formato más estilo marvel que luego ha seguido arkham exactamente igual y ya vienen tres copias de cada carta las cartas que vienen en principio ahora hacemos un pequeño una pequeña anotación pero las cartas de jugador son exactamente las mismas vale las mismas sólo que vienen tres copias y eso sí han corregido de ratas que venían en la edición también está lo de revisado el claro lo que estás comentando es que antes si querías poder hacer todos los mazos todas las variedades tenías que comprar de tres cores estrés que eso salía porque claro esto estamos hablando de este son 70 si no me equivoco si el anterior eran 40 así que si multiplicamos estaba el tema peor realmente peor pero bueno bastante peor a ver te lleva muchas cartas inútiles de emisión por triplicado no las cartas del escenario que no las necesitas por por multiplicadas pues te la llevabas pero la llevabas pero no eso era dinero perdido era dinero perdido no servía si lo que necesitarás para empezar a jugar porque esto acaba esta edición revisada acaba de empezar acaba de arrancar sería esto que es el core como hemos comentado son 70 euros sobre todo son cartas bien algo de troque luego lo veremos también bien algunas tokens y eso y luego la forma de expandirse todo esto lo necesitas claro es el juego básico es obligatorio luego cómo va a ir el tema de expansiones porque claro es una edición revisada que se va a ir sacando pero no se sabe se va a sacar todo no como como va a ir un poco el tema esa es una esa es una buena pregunta a la que no tenemos respuesta todavía porque solamente se ha anunciado aparte de esto que tenemos aquí que es el core revisado y ahora hablamos de ese pack de escenarios solamente se han anunciado cuatro mazos pre construidos que lo que llevan son mazos de cartas de jugador exclusivamente con tres héroes que ahora veremos qué es lo necesario para cada jugador no y de 50 que tiene un mazo llevan un total incluyendo los servers de 82 cartas es decir que te traen cartas para ir combinando y cambiando tu mazo para hacer un poco de construcción de mazo pero eso es en cuanto a las cartas de jugador las cartas de escenario no tenemos ni idea todavía de qué van a hacer con ello porque lo único que han dicho es que se iban a reeditar en el nuevo formato de arkham es decir con una caja que contenga todas las cartas de escenarios separadas de las cartas de jugador porque antes el formato era igual que el de arkham eran packs que te venían unas cuantas cartas de jugador blister con unas cuantas de jugador y unas cuantas de escenario a lo largo de un ciclo de lo mismo seis blister más una deluxe pues de las partes de las cartas de escenario lo único que hemos visto es eso que era algo que les había quedado pendiente porque solamente salió la de penumbra del bosque negro a las técnicas sí esa solamente salió en un starter deluxe en eeuu como parte de la promoción del juego digital y demás entonces eso les había quedado pendiente sacarlo para todo el mundo pero lo que es los ciclos no sabemos ni cómo ni cuáles van a salir vale que los ciclos sí que irían en caja más grande que es como se supone se supone pero que todavía no sea no es algo que se haya confirmado no se ha confirmado todavía nada de hecho lo único que dijeron además es que iban a sacar ciertos ciclos ni siquiera se supone que vayan a reeditar todo eso es bastante importante la gente que se mete ahora y quiere que se reedite todo pues que sepa que es posible que no porque yo estoy convencido que si las ventas acompañan quién sabe no parece un poco eso que es para no pillarse los dedos como mira lo sacamos a ver cómo funciona y luego ya decimos todo venga si funciona yo creo yo creo que va a funcionar de hecho lo estamos notando en el poni llevamos tres tres programas y están subiendo como con la espuma y la gente tenía muchas ganas yo mismo en su día no había entrado a este juego porque era imposible de encontrar y lo que encontrabas era precio de una locura así cuerno unicornio y sangre de sí 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 que son diez años de contenido son diez años y cosas que ya hay imposibles de conseguir claro entonces el precio sube una barbaridad ya sabemos cómo es la especulación sí sí en esto sobre todo fue una fue una locura claro el bueno como habéis comentado el podcast que entiendo mucha gente ya os conocerá pero si os mola el tema que por eso estaréis viendo esto entre otras cosas y si no descubrirlo pues ir al podéis hacer al podcast la mejor forma de encontrarlos cuál en ivox o si si queréis bueno si en ivox somos la taberna del poni pisador con señales el logo y latina ahí lo tenéis con y latina eso es y si no bueno en las redes sociales tenemos twitter arroba tab poni con y latina pisador ahí los encontráis y bueno pues al final podéis escuchar los podcast y los empapando del juego es todo al final lo que hacemos es un recorrido y luego una partida para para ver un poco porque yo por ejemplo estoy muy muy verde y quiero quiero conocer además justo ahora que en este año en el que va a salir la serie que eso también le va en principio yo creo que sí hombre esperemos que esté bien la serie nivel de calidad las pelis del hobbit o cómo crees que no no pregunto había que decirlo pero para por mí mamá viene a por mí no yo espero claro es lo que comenté en el último podcast no yo el lord del señor de los anillos me gusta un poco y tal pero tampoco soy gran experto ni lo pretendo entonces joder a mí la serie seguro que me gusta seguro luego claro para la gente que conoce el lore y tal que esto se lo han saltado es que esto no es así ya siempre pasa eso bueno se harán los ofendidos bueno eso transcurre sólo para dejar de lado ya lo de la serie transcurre antes de los libros de los de la trilogía miles de años miles de años vamos a descubrir los que no hemos leído sobre ello vamos a descubrir un montón de cosas guays pero no os esperéis otra vez la película que igual alguien o las tres películas pero eso sí eso impulsará seguramente las ventas porque es cuando ves a una serie o algo que te gusta vas a por el videojuego el juego de mesa lo que haya consumir cosas sobre no así que eso bueno que lo han sacado por algo ahora también no vale el formato como habéis dicho pues eso parecido a lo que se está haciendo con con arkham la sección de este blister no en principio porque tampoco decís que se sabe exactamente puede es algo que que irán comentando este año yo creo yo creo que tendremos anuncio mes que viene yo creo que habrá algo porque no lo crees a ver el 11 de marzo es cuando salen los mazos pre con para como muy tarde para entonces normalmente ya habrán anunciado el siguiente producto si yo ya tiene que ser ya nos dará una pista de por dónde van a ir aunque sea un producto que vaya a salir no en abril sino dentro de junio por ejemplo pero yo creo que lo que dice rafa para cuando vaya a salir el siguiente tenemos que saber algo más porque si no como enganchas tú a la gente claro le dices métete en esto sin saber si igual no hay más contenido no pues entonces yo creo que lo tienen bien estudiado además este espacio que lo estáis preguntando luego haremos preguntas de todas formas salía hoy si no me equivoco en castellano esto salía hoy mismo hoy mismo ya la tenéis vale pues vamos a entrar un poco ya hablar no explicar el juego sino hablar un poco de mecánicas que aporta respecto a otros lcgs vamos a entrar un poco en esta en esta materia hacemos una comparativa hacemos una comparativa de hecho podemos enseñar ahora incluso lo que viene dentro de la caja si os si queréis conocerlo lo primero es cooperativo como habéis dicho muy importante hay que cooperar de 1 a 4 habéis dicho de 1 a 4 jugadores y lo bueno que tiene este core es lo que ha dicho rafa no puedes hacerte los cuatro mazos no se te van a quedar un poco justos no bueno no no son exactamente legales por número de cartas pero no se puede jugar con ellos los mazos legales por así decirlo tienen que tener 50 cartas y se te quedan en 47 para jugar a cuatro trampitas un poco de toque que se queda ahí justo te da el poquito el ya estamos llorando que no se puede y además es un malo para los jugadores entiendo no no es bueno es bueno es bueno realmente si si pudiera jugar con 30 sería mejor vale entiendo los que más tiempo llevan esto si les dijeran puedes hacerte mazar de 30 dirían 20 cartas fuera y no se lo plantearían pero en un minuto vamos vale vale entiendo vale se podría hasta cuatro pero claro estos juegos siempre sabemos que en principio molan más a un número de jugadores que a otro o este es de esos que da igual que se puede hasta cuatro yo sólo he probado hasta dos o sea lo he jugado en solitario es como se suelen jugar a dos jugadores tú lo has probado más rafa yo yo lo he visto pero vamos no he llegado a jugar a más de dos sí que sí que voy a decir que efectivamente una de las ventajas porque ya que vamos a hablar de los tres es inevitable si comparación este a cuatro creo que funciona mejor que es el que mejor funciona de los cuatro porque vamos a ver que tiene unas mecánicas un poco de hace diez años en cierto modo no es está todo como más encorsetado las fases mucho más definidas pero eso hace que todo el mundo actúa al mismo tiempo curiosamente mucho de manera mucho más simultánea entonces hay mucho menos tiempo de espera entre turnos de jugadores porque no existe realmente eso del turno de jugador aquí vais a ver que queda muy difuminado así que vale y se es rápido no se va pasará saltando rápido de un jugador exactamente exactamente entonces a cuatro no te incrementa no es como en marvel por ejemplo a cuatro pues prácticamente multiplicas por cuatro el tiempo de partida entiendo en arkham depende mucho del tipo de jugador del mazo que lleve aquí como está muy limitado lo que vas a hacer y lo vas a hacer más o menos todos al mismo tiempo no crece mucho o sea de pasar a lo mejor de una hora de partida a uno un jugador no una partida más o menos larga pues puedes pasar hora y media cuatro jugadores entiendo no cambia apenas vale vale eso es importante también saberlo a nivel narrativo es este juego también va siguiendo una historia como arkham por ejemplo es más tipo marvel champion que también tiene sus cajas de campaña pero igual es más mecánica hombre en el core yo voy a voy a ir avisando a la gente en el core quien espere un arkham no lo va a encontrar claro se parece bastante más al marvel champions vale pero sí es cierto que en algún momento sacarán ciclos y ahí sí que porque yo ya tengo algún ciclo de los antiguos ahí sí que se ve como que hay más trama hay unos cachitos se queda un poco entre medias entre arkham y el marvel es una cosa intermedia pero no en el core eso es algo que hay que remarcar en el core se parece mucho más a marvel champions vale pero sí que luego en 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 las en las expansiones sí que se se desarrolla más un poco la historia la historia sí a eso está guay según fueron avanzando los ciclos se fue viendo un incremento de tener un parrafito de introducción a lo que es el escenario pasabas a tener una página directamente y ya tenías página de introducción y es más un texto a leer después de lo que es la propia misión que eso aquí no aquí es es esto la narración que tiene vale ahora veremos si no alguna cartita pero al sí que hay como campañitas en las cuales lo que vas consiguiendo se va agregando cosas al mazo van pasando o es más narrativo eso es nuevo a ver cuéntanos eso a ver esos contenidos nuevo antes los los ciclos eran escenarios que seguían un hilo narrativo sobre todo según iba avanzando mayor digo que al primero al principio pues incluso las tres misiones que trae el core estaban cogidas un poco con piezas el hilo narrativo si había algo ahí muy muy escaso luego fue avanzando pero había algo que son las sagas que es un contenido especial que adaptaba por un lado el hobbit lo que es la historia del hobbit tal cual porque esto en el resto del juego son historias inventadas inspiradas vale eso es importante eso no sigue ninguna trama conocida no se inspiran en algunas cosas cosas que se mencionan en el señor de los anillos pues cuando aragón va persiguiendo a gollum no que se lo pide gandalf porque ha dicho oye qué ha pasado que es esta criatura y se lo pide entonces todo eso se ve en algún ciclo así como como cosas aledañas pero lo que sí estaba era eso unas cajas deluxe que no sabemos tampoco es una de la pregunta la pregunta del millón si van a reeditar eso que con dos cajas adaptaban el hobbit y con seis cajas adaptaban el señor de los anillos y ahí sí que había una campaña en la que tú te llevabas cartas que ahora vamos a verlo porque eso lo van a meter ahora en todos los ciclos que era un poquito estilo más marvel que arkham dependiendo de cómo lo hicieras te llevamos unas recompensas o unas cargas y eso aquí ya viene aquí ya viene estamos a que están como por así decirlo más más unidos los escenarios que te traen antes cuando salió hace 11 años era me hago este 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 pero es independiente si había un poco de trama más o menos pero se parece a la que tiene el marvel champions en el core que realmente en el marvel champions el core rino hace una cosa pasa con clau que hace otra y el último sultrón porque es una pequeña trama pero es que es tan sencilla que no realmente no puedes considerar nada aquí es lo que dice rafa tienes unas cartas que ya te incluyen pasan cosas pasan cosas no voy a hacer es por sí sin spoiler que las cartitas que te hacen la preparación diferente son unos pequeños detalles pero que molan bueno ya hemos conocido bueno como como es el formato que trae y ahora vamos a las claves a nivel también mecánico bueno en general que aporta este juego que es lo mejor que tiene este juego como jugadores de lcg es que es lo que más os ha gustado luego lo conoceremos bien porque vamos a echar una partida habrá otro vídeo de partida pero así pinceladas que destacan sobre todo a mí a mí sobre todo me llama por la temática yo desde este lo que saco es la sensación de estar haciendo una aventura heroica me recuerda mucho pues lo comentaba ante la partida de rol de decirme voy de aventuras voy a hacer algo porque en marvel tengo más la sensación de estar jugando al street fighter por así decirlo que lo estoy dando de tortas al que tengo en frente y ya está no no tengo no hay como una historia y en arkham está eso pero también igual que cuando juega al rol a la llamada de chulo que es lo de bueno sí pero que sale algo por detrás de la puerta corre corre aquí no aquí es bar de aventuras y acabas las misiones como diciendo ojo sí porque es más que simplemente pegar no sé lo que vas haciendo me ha molado mucho si el de los héroes cómo funciona el tema de los recursos las esferas y tal eso me mola ya veremos a ver cómo se me parece que es bastante diferenciador así en el arkham tú sólo tienes uno que te da un tipo de recurso y fuera y en el marvel las propias cartas son los recursos entonces este que ahora lo veremos en profundidad el tema de las esferas el tema de los de llevar varios héroes a la vez y tal eso me gusta me gusta bastante a nivel de dificultad es como lo veis de este inicio claro hablo de estas de esto aquí aquí yo que no soy la mayor parte de los que nos están viendo saben que soy perdedor nato no te rías ropa es así entonces voy a decir que el primer escenario se pasa bastante bien el primer escenario es un poco una introducción para que veas mecánicas para que lo juegues y tal el segundo bueno si se nota un poquito y el tercero si juegas true solo pues no sé yo como no he visto el resto de escenarios de las campañas de todas las de todos los ciclos que han salido no lo puedo comparar pero durete durete y ojo y ojo os voy a decir que no os asuste la dificultad porque si es cierto que con las cartas de campaña hago el solucionado no no es que le hayan bajado la dificultad de que digas vaya me lo paso así pero bueno se nota un poquito esa bajadilla de dificultad tienes dos o tres cositas que te pueden ayudar bastante hay ayuditas sí sí a ver digamos que de dificultad está también me atrevería a decir a mitad de camino entre entre marvel y arkham es un poco engañoso porque arkham realmente lo difícil que sea tú sigues adelante bueno con tragos más mentales con trauma físico pero tú sigues adelante luego llegas a la última partida te devora un primigenio y a tomar viento pero bueno lo ha jugado con marvel que en ese sentido se parece más a este tú tienes que superar el escenario o no continúas en este este es igual claro qué es lo que pasa que que bueno precisamente en el core el tercer escenario tiene un diseño un tanto peculiar no creo que no tenía muy claro lo del tour solo no lo de jugar solo una persona que el resto del juego es perfectamente aprovechable en ese sentido y era prácticamente imposible no digo imposible pero prácticamente imposible en true solo para los que juegan marvel es el ronan de los escenarios bueno y qué significa true solo también porque igual hay gente que es porque se piensa que igual dices tú solitas confundido solo es simplemente que cuando tú juegas tú solo esta vez sí lo normal es que lleves un mazo vale porque podrías jugar en lo que no llamamos true solo que sería a dos manos que sería llevar varios mazos con varios héroes y tal entonces true solo es como si jugases un solo jugador en el escenario vale porque ya os digo que uno puede jugar a cuatro realmente pero al final es un cooperativo entiendo vale o sea un mazo de verdad solo solo un mazo vale bueno pues eso sobre la sobre la dificultad y bueno lo que vaya saliendo también pues claro es que es sobre todo la incertidumbre estamos haciendo este este directo ahora en enero 2022 y no sabemos dentro de un año que habrá pasado igual alguien lo descubre y dice no pero que ya ha salido no sé cuál o ya no sé no ha salido nada más entendemos que sí el juego acaba de salir no sabéis cómo va de ventas y eso se han informado por ahí algún insider como el tema o no yo lo que he visto si no me equivoco está agotado en distribución juraría si el core creo que sí que estaba bueno pero está en tiendas en tiendas en tiendas sí pero bueno pero que hayan agotado en distribución es un primer paso ya o sea entonces eso es bastante interesante porque la gente tenía como he dicho antes muchísimas ganas entonces yo creo que el juego va a ir bien lo que no sé es si mucha gente que ha entrado ahora viniendo de marvel viniendo de arkhan lo continuará la gente me suele decir joder me va a meter en otro lcg me va a meter como os he dicho antes es un poco trampita porque el marvel ahora sí que sale mensualmente entonces dices joder es que si éste saldría mensualmente ya tengo dos lcg si dices es una locura pero en este caso vamos a tener probablemente packs cada x meses no va a ser todos los meses ahí a soltar la guita entonces lo que sé si nos fijamos en arkham una vez más también nos tenemos que porque arkham tampoco ha echado a andar ese formato nuevo tal cual o sea todavía no hemos visto la caja de language revisada nos la han enseñado sí pero no está en tiendas ni sabemos cuándo va a salir la siguiente que sería carcosa entonces si hacemos más o menos cuentas serían unas cuatro salidas al año vale ciclo héroes ciclo héroes eso va a ser arkham si esto va a ser igual pues sería bueno pero de qué precio estamos hablando más en arkham de las cajas ahora han subido juraría que son 45 y 60 y creo que creo que 70 o sea igual que el core la parte de escenarios y 45 me parece la parte de investigadores entonces eso pues 70 70 45 45 estos son suposiciones y si saliera en ese formato y luego está el tema que claro que lo estábamos lo hablamos también con el marvel que se hace falta comprar todo crazy si empieza a salir todo es uno de esos juegos que porque claro aquí se paran también entre personajes escenarios o no es exactamente así claro ahí está la trampa este este es el un poco el problema que tuvo el juego al crecer durante diez años precisamente será el problema necesitabas la deluxe no como pasaban arkham necesitabas la caja deluxe una cajita pequeña con el inicio y las cartas básicas de lo que es el ciclo y luego los seis blister de escenarios entonces venía todo repartidos los héroes repartidos por ahí iba todo claro si tú querías una carta pues bueno te llevas a ese blister lo comprabas y si estaba disponible pero si querías jugar los escenarios tenías que comprarlo todo aquí si van a sacar los ciclos enteros en una caja autocontenida pues ya no te hará falta te puedes comprar el ciclo que te interese y las cartas del jugador pues bueno veremos porque ahí sí que creo que tienen que hacer un poco más de cambio respecto al modelo antiguo claro que igual es también en lo que están y por eso no se ha anunciado están o sea yo creo que sería una mezcla en ver si funciona y luego yo creo que ya tiene está pensado no hombre porque el juego está hecho o sea que no cuesta tanto como empezar de cero no yo creo que lo tienen más que pensar tiene sentido sí tiene sentido vale vamos a simplemente ver lo que trae el core no vamos a explicar el juego esto es por curiosidad porque alguien estará viendo el vídeo y dice oye quiero saber qué hay dentro de esa caja pues lo vemos en un momento creo que estaba ya destroquelado esta es mi copia vale no se ha jugado como suele pasar en los lcgs pero prometo que algún día esto es importante porque esto si es un cambio respecto al anterior cuéntanos vienen dos manuales uno de aprende a jugar y una guía de referencia antes solamente tenías el manual y ya está esto es aprovechando lo que se ha ido depurando no en porque ahora fantasy fly ya prácticamente lo sacas y todo entonces esto está muy bien porque tú de momento los que jueguen de nuevas a esto que no se lo conozcan de nada mi consejo es coge la guía de referencia y la dejas en la caja de 10 partidas así esto me gusta el vale porque aquí es lo que significa cada una de las claro hayas detallado y detallado a eso habrá que volver para jugar bien lógicamente pero sobre todo como os digo dado que vais a ver que las fases son un poco estrictas de ahora esto ahora esto ahora esto no mucho más dirigidas que lo que estamos acostumbrados en marvel o en arkham no quiero que nadie se agobie con ello porque puede agobiar entonces esa guía que está perfecta y hasta ahora solamente estaba en pdf para descargarlo no no la teníamos impresa y me ha parecido genial así ya no tengo que andar tirando del móvil cada vez que quiero jugar y consultar alguna referencia exactamente pero de momento con el aprende a jugar pues ya vas tirando y aquí arrancas claro aquí te viene pues lo típico que tiene cualquier juego de fantasy flight no de las fases y te voy a poner aquí para que se va a ver bien pues te va llevando una la primera ronda entera no con las diferentes fases ejemplos perfectamente bien es lo que lo que nos tiene acostumbrados últimamente fantasy flight y la verdad es que es leerte esto que parece muy 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 largo pero no lo es porque la mayor parte de las cosas son ejemplos y si venís si vienen de otro lcg de otro juego de cartas hay muchos conceptos que lo van a pillar enseguida entonces pues bueno no es que la gente no tenga miedo si no ha jugado algo del estilo está acostumbrado a menores muy ligeritos más yo siempre digo tenemos un grupo ahí en telegram en donde a día de hoy todavía no podemos resolver dudas todos pero poco a poco la comunidad está creciendo iremos creciendo con el juego hay muy buen rollo el que quiera entrar entra pregunta estamos ahí para eso y siempre hay gente que sabe jugar y que nadie tenga miedo porque una de las cosas que llevamos intentando hacer desde que estamos en la mano de tanos nosotros con el marvel y demás es crear comunidad me parece súper importante el hecho de que seamos una comunidad que está unida que todo el mundo va en el mismo sentido y que haya buen rollo que no entre la gente a preguntar una regla y haya pues bueno a veces hay típicas borderías y demás ya eso siempre hay que reconducirlo por lo menos siempre intentamos que haya eso y lo que tenemos en la mano de tanos es eso y ahora a mí me gustaría que en el pony fuese exactamente igual que la gente no tenga miedo de entrar que la gente no tenga miedo de decirlo yo que sé lo que quiera preguntar y aunque sea lo más básico la regla efectivamente más básica porque para eso estamos para crear una comunidad pero al final estás bien entrando en un lcg hay mucha gente entrando en el lcg que lleva 11 años entonces también hay una comunidad ahí que lleva 11 años jugando y viene alguien y dice oye como que hago con mi sí otra vez preguntar del core claro ya que no hombre pero no hemos superado pero es decir que nosotros claro nosotros estamos aquí mano de tanos rafa no la lleva pero también pertenece a la mano de tanos no es que hoy tocaba llevar ese también hay que decirlo tampoco vamos a meter otro palito pero venía a hacer publi y claro pero esto no lo llevamos el poni pisador no lo llevamos solamente desde la mano de tanos sino que están con nosotros archivos arkham y a que se juega es una unión que hemos hecho porque a todos nos flipa el juego y queremos pues eso trasladar el buen rollo que tenemos en nuestras comunidades aquí entonces pues bueno sí o sea que también están ellos incluídos dentro de él sí 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 de hecho nos somos somos nueve nazgulls ah vale buen número si no podíamos escoger los miembros de la comunidad el anillo no teníamos que ser los nazgulls claro claro ya para qué ir al porque porque cuántos con el hobby cuántos enanos son vale bueno da igual tampoco vamos a mí me gusta el libro del hobby yo de pequeño lo flipaba o sea a mí yo seguramente me gustaba más que el señor de los anillos porque lo disfrutaba mucho de pequeña el libro vale es el manual pues nada así el manual aquí vienen los escenarios la descripción de los tres escenarios que es muy sencilla para cualquiera que venga de arkham y de marvel y si no para los que no vengan tampoco es complicada te dice los conjuntos que tienes que poner ya lo vamos a ver luego la partida y de hecho aquí ya te viene como reglas avanzadas bueno eso es un poco eso e incluso te vienen mazos pre construidos porque vamos a ver lo ha adelantado un poco o en que hay diferentes esferas eso significa pues igual que están las clases en arkham que están los aspectos en marvel pues los personajes van asociados a un color en realidad esto se parece más a magic que a lo otro porque en ese momento estaba mucho más cerca de magic que otra cosa el tema de la personalización también me llama la atención porque bueno vosotros lo sabéis bien hay gente que no le gusta tanto hacerse sus mazos no que es como yo quiero que me den el mazo y pasármelo bien porque no quiero estar ahí volvemos volvemos a lo mismo que pasa con marvel a lo mismo que pasa con arkham tenéis una página que se llama rings db y hay el equivalente y hacéis efectivamente y ahí os hacen los mazos o los buscáis no hay ningún tipo de problema de hecho como anécdota porque si es ese es un tema bastante peculiar lo de hacerse los mazos porque realmente aquí es un aspecto incluso más importante me atrevería a decir vendrán algunos con con antorchas a quemar no de arkham o de marvel pero me da igual que aquí es donde es más clave los escenarios tienen esta dificultad que estábamos diciendo porque están pensados para que tú te hagas el mazo vale para superar ese escenario es como un puzzle y la creación de mazo forma parte de la resolución de ese puzzle por supuesto y esto es lo que quería decir en rings db si te vas al histórico de mazos pre construidos el que está el primero está hecho con cartas de un único core de los antiguos de los que no traían tres copias de las cartas buenas de los que sólo había uno es cierto que no es un mazo legal porque son 44 cartas ah bueno ese mazo ahora se puede hacer muchísimo mejor con este core y es un mazo con el que te puedes enfrentar prácticamente a cualquier escenario de los que han salido ojo con coges esto un poco con pinzas a cualquiera no pero de los ciento no sé cuántos que hay al final a lo mejor 90 te los puedes pasar con ese con ese mazo sin problemas o sea que realmente el que quiera prescindir de la construcción de mazos tampoco tampoco se se vea limitado vale perfecto y si no bueno pues buscarlos ya hechos que tampoco escucharlos en el podcast que recomendaréis algunos también siempre recomendáis para pasar está mejor usar vale aparte de bueno los manuales trae las cartas que luego las veremos pero los mazos de cartas estas buenas las abrimos para enseñar los tokens y el los contadores no los que los contadores también son diferentes a los de la otra edición porque los de la otra eran bastante más grandes se eran enormes bastante más cómodos y para el que tiene mesa pequeña y luego inserto de plástico que esto es también un poco novedad no en fantasía yo no sé si no me suena a ver tampoco estoy muy metido en el dejes pero el marvel el marvel me gusta más porque tiene esas a mí no a mí me gusta más sin hendiduras javi sí bueno bueno luego haré la pregunta del millón la comparación final cuál te gusta más sabes vale esto es lo que trae el básico que el arcán revisador a bien igual también de igual revisado de arcán también viene con inserto y las cajas de campaña de escenarios de arcán también vienen exactamente igual cambia el color de él vienen también en las de campo exactamente el mismo tamaño de caja lo cual para el top en la balda quedan bonitos muy bien cuando pones ahí los tres queda guay vale vamos a ver también ya que ha salido hoy bueno cuando estamos haciendo este directo este este primer pack que entiendo que esto tenga spoiler y eso o sea que es no o no se podrá enseñar mucho si queréis simplemente para ver el formato que pvp sale en este este que a qué precio ha salido 22 lo que antes eran 20 no pues ahora con la reciente subida de precio que se ha convertido en 22 a ver yo estoy todavía ni lo había abierto porque si salió saliendo por la puerta según me ha llegado a mi casa claro que ha salido hoy ha salido lo debíamos justo ha sido el día clave para hacerlo viene aquí un pequeño manual con la descripción de los escenarios el modo campaña que esto es nuevo porque estos escenarios lo que comenté salieron pero solamente en una deluxe limitada como parte de un starter de dos jugadores una cosa un poco especial que salió entonces con este formato es completamente nuevo esto sí vale y completamente nuevo incluso para eso es esto último eso no es todo campaña que enlaza esto ya ya me lo sé porque ya lo he visto con el modo campaña del core de modo que tú te construyes una historia de cinco misiones eso está guay para arrancar ahí y de los dos macitos que sí una cosa curiosa esto ha sido un poco error que han tenido a ver si consigo abrir esto no tiene abre fácil no que simpático no tiene abre fácil y rafa va de uñas un poquito mejor que yo ya está dame los papelillos que yo los los voy tirando aquí en la basura que tengo en el bolsillo pues siempre es un pequeño error que han tenido porque viene la carta de secuencia de las rondas y de ayuda debería venir en el core y lo han metido aquí en este es como pues sí sí es la de estaría bien que viniera del core pero te compras esto no es sí creo creo que realmente está sido un fallo bastante inocente que debería venir ahí esto al principio viene muy bien lo que os digo aunque luego veremos que tiene un poco más de misterio pero al principio con esto va siguiendo las fases y ya está y ya está y te vienen cuatro de hecho para jugar en defensa en defensa del core voy a decir que el manual uno de ellos por detrás creo que tiene una referencia y el manual viene efectivamente a la vía de inicio a la de aprender a jugar tú le das la vuelta y viene esto viene eso bueno para defender el core sí hombre que te viene también ahí sí este es el segundo pack pero bueno lo voy enseñando va a traer las cartas típicas de un escenario enemigos ahora veremos lugares aquí no quiero enseñarlas mucho tampoco pero sí bueno simplemente ver qué cosas puede traer no hace falta leerlo las ilustraciones son espectaculares las del juego en general es de todas me parece espectacular seguramente es el mejor para mi gusto sí pero a lo mejor no sé completamente yo hasta que ha llegado ciertos personajes en marvel igual te diría que el marvel pero hay algunos personajes del marvel que tienen tela y estas son preciosas las que yo he visto al menos el cien por cien de ellos o sea son súper chulas estas estas son nuevas estas son de cargas estas son las cargas completamente no se ha visto nunca para el modo campaña las cargas son luego lo explicamos si luego explicamos el juego efectivamente las cartas aquí estas son vinculadas que son de las que te va añadiendo la campaña para meter en tu mazo igual que las cargas o sea aquí vienen las finales ahora lo de esta ilustración no acabo de situar y efectivamente es por eso porque estas sí que son las completamente nuevas bien esto por aquí y luego en el otro que es en realidad el primero por cierto mola mucho los los dorsos si las de jugador tienen el anillo y las del escenario y el mazo de encuentros pues tienen el ojo el ojo de esas cosas yo las llevo viendo tantos años que no las las de aquí vienen los las cartas de del escenario no la misión lo que tienes que hacer cada una es una misión así decirlo que e igual esto es exactamente igual que el que el marvel y muy parecida al arkham o sea tienen dos lados empiezas por el lado uno a y cuando acabas de hacer la preparación le vas a dar la vuelta y vas avanzando vale entonces en este pack vienen dos escenarios vale no sé por qué vienen así siempre me ponen muy nervioso así me gusta no eres el único de ti con el lado 1b por por arriba y bueno pues más cartas que se van a utilizar en los dos en los dos escenarios vale mucho las ilustraciones son muy buenas esto están hay un poco de trampa porque realmente esto como salió para ese starter inicialmente son ilustraciones que ya se habían visto en el juego en otros ciclos y demás o sea que es una un remix del regalo porque era como una cosa más promo que igual no se gastó no invirtieron en hacer todo eso es de en el starter salieron en full art las cartas tenían un diseño un poquito diferente y vienen todas en para que se aprecien bien ahí porque es verdad que la instrucción no es muy grande la verdad es que ocupa mucho texto la carta y la ilustración exactamente exactamente mira esta es del core esta es una de las de las tradiciones básicas del core pero te la han metido aquí porque ya digo que esto como venía en el franco barquero también esto como venía en ese starter que era una especie de repetición del core es una con un producto muy raro no vale pero aún así yo recomiendo encarecidamente como las cosas como un pack y llevarte directamente para tener los cinco escenarios y tal cual está pensado un poco también también así no vale pues seguida vamos a empezar con la explicación y partida podemos ahora si no contestar también preguntas que luego durante la partida se puede al final pero igual tenéis unas preguntas y más generales sobre el juego que las podéis hacer ahora mi pregunta sería importante este o marvel champion porque a veces hay que decidir a quien quiere más a papá o mamá claro que también va por épocas va por épocas porque puede apetecerte más uno en un momento este igual ha vuelto a salir y estás ahí a tope depende mucho no yo la gente sabe o los que me escuchan en marvel y demás a pesar de que sea muy polémico de esa esa respuesta yo siempre decía que mi favorito es este por la temática principalmente claro es que la temática es clave pero es que son diferentes juegos compatibles diferentes y compatibles dice lo dice lo de la temática lo dice como si no le gustase marvel como si no controlas en marvel como si apenas leo conmigo entonces bueno pues eso yo lo tengo muy claro yo hace vivo con el marvel ya dos años aproximadamente dos años más o menos y al principio yo seguía diciendo que el arkhan estaba por encima a día de hoy ya no y este se me va al tercer puesto entre los tres lcgs es el que menos me gusta que ojo que ojo claro voy a traer un poco dos dos cosas dos cosas es un poco trampa porque estoy juzgando el juego por el corre y eso es algo que no debería hacer nadie ese es trampa y claro cuántas partidas llevo a uno y a otros sí sí eso es así es un poco trampita entonces puede que esta opinión de aquí a unos meses cambie claro es que es eso es importante dame tiempo rafa por favor si alguien escuchó si alguien escuchó espera que saquen la caja del hobby claro que tenemos que esperar todavía no está bien esto lo que iba a decir es que si alguien escuchó las declaraciones iniciales de de owen sobre el marvel debo decir que estas han sido mucho más positivas o sea que podemos esperar esto está sus opiniones igual no deberías haber venido al final yo me lo estaba estaría arrepintiendo ya de mucho troleo va yo estoy acostumbrado al troleo o sea si el chat estará estará aquí es de broma es con cariño no pero lo que has dicho tiene mucha razón que al final en este estás empezando ahora joe ya tienes todo el bagaje de marvel y lo que has disfrutado pues oye hay que todavía todavía verlo son juegos muy diferentes este no se juega en media hora no creo que lo juegues marvel si tienes un ratillo lo sacas y ya está arcán en media hora no has hecho el setup como como cosa importante quien se esté pensando que un lcg se pisa con otro y tal y tal ni de coña o sea podéis tener los tres en la ludoteca sin ningún tipo de problema si os da el tiempo y el dinero adelante adelante porque son lo suficientemente diferentes como para que tengas más ganas de jugar a unos o a otros dependiendo del día dependiendo de las mecánicas que te apetezcan o sea que no hay ningún problema es una de las preguntas que nos suelen hacer más tan sí sí el bueno había preguntas hay gente que ya tiene el otro es a la edición no revisada y dicen o sea preguntan que si son compatibles completamente claro esto sería más que nada no porque si ya tienes claro si ya tienes el básico para qué vas a comprar o sea si compras este ya el otro no lo necesitas me refiero además hay una cosa hay una cosa importante si tenéis el core el core antiguo y queréis jugar el modo campaña se supone se supone que en algún momento saldrán esas cartas en print and play en la web de fantasy flight españa porque al menos en italia ya las tienen si no recuerdo mal verdad rafa sí entonces lo único que puede ser un problema sí que lo ibas a decir ahora es el tema de la claro tú vas a imprimir de unas cartas que van a tu mazo o fundas opacas claro o coges una una calidad de carta que no lo notes demasiado y eso puede ser un problemilla sí porque bueno la iba a enseñar esta es una de las cartas nuevas de campaña y esto es un evento que ganas por hacer una serie de cosas es una carta de jugador con un dorso de carta de jugador porque hay otras que efectivamente se quedan fuera y esas pues te da igual que tengan una calidad diferente o como quieras pero las que son de jugador pues ya sabemos lo que hay entonces bueno a ver obviamente no le vamos a decir a nadie que se compre un core entero por 15 cartas claro es que ese es eso no tiene mucho no sé que es un trafán y una pregunta interesante por ahí cuenta cuenta si está mal es el que creemos que va mejor en true solo rafa en true solo desde luego no me digas el arca no arca no arca no se puede jugar en true solo pero arcan yo creo que es el que peor va claramente entre este y el marvel es una muy buena pregunta este funciona perfectamente en true solo quitando este el tercer escenario de del core precisamente funciona perfectamente en true solo pero es que marvel también claro entonces yo creo que los dos están al mismo nivel de poder jugar perfectamente a lo mejor éste vas a ver más escenarios como tienes que hacer cosas porque en marvel siempre le ha achacado que si juegas en true solo a lo mejor la partida te dura 10 minutos porque coges al villano y le haces pa 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 y ya está se ha acabado la partida y realmente había gente que decía los escenarios son muy parecidos es lo de claro porque está jugando en true solo y está viendo cinco cartas del mazo del puente no está viendo nada aquí como tienes que hacer cosas te obliga un poco más a jugar a lo mejor me gusta más un poquito ese pero realmente funcionan bien están están los dos al mismo nivel casi están pidiendo por el chat que me echéis es el hombre mira mi pelamera pregunta se sabe si game yenic sacará fundas oficiales o si se están cociendo modo merchan a ver nos ponemos en modo bueno en principio tuvimos una entrevista con con adrián el ceo de game yenic y bueno pues ahí la tenemos en youtube en el canal de la mano de danos en no hay una respuesta oficial tampoco vimos todo está un poco a la espera ni que sí ni que no claro están a la espera tampoco uno que interprete como quiera claro tampoco hubo una negación ahí de nada no van a salir porque estamos no o sea que yo desde luego las espero porque tengo ganas fundas y tapetes lo mismo pues eso todavía no se sabe probablemente haya si se ponen todos sobre todo tapete fundas no sé porque al final sólo son tortosos no no es no hay separación por héroes como en marvel que si se prestaba no a los mazos y ya que sea aquí no aquí eso no no se puede hacer pero pero tapetes yo no los estoy esperando deseando ese buen tapete no habían preguntado también bueno a una pregunta hace un rato que no la había comentado que que destacáis que le veis que destaque hemos hecho una pregunta parecida pero respecto a otros que es lo que más os gusta de este de este juego respecto a los otros lcgs yo ya te digo el hecho el hecho de los recursos la mecánica de los recursos de las esferas y cómo se juegan las cartas en este juego yo creo que está muy bien y luego otra muy importante otra muy importante es que tiene muy bien delimitado en qué momento puedes hacer cada cosa que en marvel nos tiene últimamente un poco de cabeza el timing y aquí aquí dale dale un poquito también estás hablando del core aquí te voy a dar un poco de tiempo tú tienes aquí en la guía de referencia o en las reglas no sé cuál es en el aprende a jugar perdón tienes cómo va exactamente todo súper bien delimitado entonces eso también es algo que me gustaría destacar sí porque como digo eso que por un lado es es un problema para muchos porque está súper encorsetado de ahora puedes hacer cosas ahora no vale es como un zas zas eso es un arma de doble filo por un lado te puede echar para atrás pero por otro lado evita estos problemas típicos de ahora puedo jugar esto ahora no es lo que ponga ahí sí sí está claro está entonces en este sentido está más claro perfecto vale había también alguna preguntita de a ver un segundo si se puede hacer más de 50 cartas por mazo porque decíamos lo de menos pero lo demás también que sería perjudicial entiendo en principio si en principio se puede hacer más de 50 no hay límite superior de hecho que él nos comentó una anécdota de que habían tenido problemas no le preguntamos porque en marvel champions teníamos entre 40 y 50 cartas el límite y nos dijo que habían tenido algún problema porque en el señor de los anillos no lo habían delimitado entonces cuando querían diseñar un escenario y querían hacer ciertas mecánicas el tema de no delimitar el mazo les supuso cortarse un poco las alas en la creación pero entonces no está limitado ni por abajo ni por arriba por abajo sí 50 pero por arriba no entonces por ejemplo imagínate una mecánica de escenario que fuera cuando se te acaba el mazo pierdes porque aquí cuando se te acaba el mazo no pasa nada no robas no no es como marvel que lo ciclas o como arkham que también lo ciclas aunque con un una penalización aquí se acabó tú sigues jugando tienes puedes tener 40 cartas en la mano pero decía que él es claro si yo quiero hacer una mecánica de quitar todas las cartas y que si te quedas sin cartas pierdes no podrían hacerlo porque no habían puesto el límite superior claro entonces eso es una característica de este que no hay límite superior y no va a haber ninguna misión en la que pierdas no va a haber no lo van a poner en principio hay muchos troleos por el chat bueno hablaban de ratas cómo va el tema en el core en el ya tenemos alguna sí tenemos aquí una pero bueno esto es un poco me hace mucha gracia esta rata sinceramente dice añade los límites del bosque negro aleros a la zona de preparación eso de aleros nadie sabe nadie lo identifica porque es una carta que se llama los límites del bosque negro el aleros está añadido lo de aleros se ve algo de futbol sala o de maroncesto yo tengo la sensación nos pasa como cuando estás escribiendo con el móvil y que te añade pones ala y entonces a veces te autocompleta y te dice tal sí puede ser me da la sensación que como lo que viene a continuación es ala el astillano antiguo puede ser también sí es una cosa un poco tal y luego esperanto la otra ratilla que hay que hemos localizado esta es un poco peor porque esta yo creo que no pasa bueno si eso tampoco molesta es una anécdota pero te quedas un poco diciendo que ha pasado aquí la otra ratilla esta sí que es un poco peor tampoco tampoco nada del otro mundo es en esta carta en el pilar agrietado que es una carta clave para el segundo en los escenarios y que dice usa la amenaza y la defensa del pilar agrietado durante este ataque esto vamos a ver no tiene sentido lo que quiere decir es usa la amenaza como defensa vale entiendo para el del pilar agrietado durante este ataque vale esto sí que es y la tendría que ser un como la vale eso ha sido lo que habéis luego vale bueno también hay que comentar cuando hay estas cosas y vosotros en el podcast eso lo comentáis también siempre entiendo todas estas cosas estas justo nos hemos dado cuenta hoy si no me equivoco cuando ha llegado cuando me han mandado la foto efectivamente mejor personaje del base preguntan también bueno han dicho ghibli el mejor directamente han preguntado no rafa no 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 está de acuerdo no rafa le gusta es claramente si sin lugar a dudas es eowyn uff no sé cuál de los dos va a jugar con eowyn porque obviamente los mazos viene eowyn hay que usarlo muy de glorfinder quién es no sé quién es yo tampoco pero ah vale que se me ha inventado digo no sé como hay tantos elfos y osa digo glorfinder no te he trolleado no es el del bar ya ya no no era como no te he trolleado el del bar digo he estado pensando un rato digo creo que no hay ningún juego ahí de no no soy el del pan hay historia con esto curiosamente con el tema del lore no porque ya en la película de animación de ral pasky le sustituyeron por legolas a quien a ghibli a glorfinder ah vale glorfinder es un personaje es un elfo del trasfondo de tolkien de los más poderosos si de hecho bueno es de la primera edad y eso lo veremos en la serie de amazon posiblemente o no lo sé porque pueden hacer cualquier cosa ya 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 me espero cualquier cosa perdona arriba que igual hay un poco de escándalo hoy en estas horas están los enanos a tope hoy claro parece que vienen a por nosotros ya vienen con la sanación ahí vienen si si están hablando de tolkien el según en la película de de peter jackson sustituyeron a glorfinder por arwen una vez más siempre sustituido si el que va a buscar a frodo que ayuda a aragorn se le encuentra que frodo está herido por la cima de los vientos y que le lleva en el caballo en asfalot asfalot es el caballo de glorfinder vale vale entonces yo eso lo sabía o sea sabía que habían sustituido a alguien por arwen pero no sabía a quien no sabes que era justo ese caso pues es este el elfo pues mira ahora me gusta más ahora me gusta más más te gustará porque cuando salga otra versión porque esa es una cosa curiosa los héroes tienen diferentes versiones han salido diferentes versiones como van asociados a una de las esferas a uno de los tipos hay he perdido la cuenta de cuántos aragorn diferentes vale vale pero uno en cada esfera más luego los de las sagas y demás glorfinder uno de los personajes más rotos que hay es la otra versión de glorfinder ah que hay dos versiones hay más de dos hay dos y me pilla juraría que solo hay dos porque más allá de la siguiente no merece la pena otro vale y bueno con Eowin si que hay dos por ejemplo pero bueno eso ya irá llegando ya lo iremos viendo si se va a ir a descubriendo al tiempo pero está bien eso porque bueno tú ya eres experto en el juego ya vas jugando mucho tiempo tú estás empezando y mola también el contraste y bueno la gente que hay en el podcast también entiendo este o el contraste de hecho en el podcast vamos a intentar sobre todo quitando Ezco y Rafa que han jugado han jugado bastante los demás somos novatos totales entonces vamos a intentar que haya ese contraste intentar hablar solo de lo que sale ahora mismo en la reedición y añadir algunos detalles de bueno lo que puede salir o estas cosas o bueno pues la voz de la experiencia tanto Ezco como él que nos la den un poquito y esa es la idea sin mucho spoiler tampoco intentando eso ya veréis cuando llegue sí es difícil a veces es imposible evitarlo ese te iba a decir es difícil es difícil pero bueno esa es la idea las historias del abuelo cebolleta es complicado es lo de ah pues espérate si te parece difícil esto genial pues vamos ahora bueno no sé si había más preguntas yo creo que ha quedado claro todo el tema de bueno lo que puede aportar el juego precios packs dentro de lo que se conoce porque este directo lo estamos haciendo cuando acaba de salir esta edición revisada veremos como avanza evoluciona el juego pero vamos a ponernos a preparar la partida ¿vale? así que venimos en un momentito y nos ponemos con la partida si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades ¿vale? ¿vale? ¿vale?